hola que tal bienvenidos a buen test de juguemos a god of tsushima estamos trabajando en las misiones secundarias estamos ayudando al monje norio que nos ayudó en lo que es las misiones principales y vamos a ver qué tenemos que hacer estamos en procesos de apoyo pero como que empezaron misiones secundarias al mismo tiempo estoy intentando ver qué es lo que se tienen que hacer sí yo a y a ¡Ahhh! ¡Hijo! ¡Hirriagor! ¡Infelices! ¿Cómo se atreven? Mi señor, mire lo que hicieron. El templo Cushidera merece respeto, no una masacre. Esos muros albergan siglos de conocimiento Y los mongoles estaban listos para hacer arder todo Atacaron por una razón El templo le da esperanza al pueblo El Abad les ha dicho a todos que recen para que una gran tormenta arrase con el invasor Ahora el Abad desapareció Y estas bestias robaron lo más sagrado de Toyotama Una estatua de Buda tallada cuando el templo se fundó Mi hermano los habría rescatado Les habría dado esperanza a los monjes antes de que huyeran Restauraremos el templo, honraremos su memoria Los mongoles se robaron la estatua de Buda de la sala principal ¿Y el Abad? Él y sus seguidores más cercanos huyeron Ojalá hayan encontrado refugio Ok, nacimiento o sufrimiento Esto es lo que tenía que hacer Pero por alguna razón no empecé otra misión Yo ayudaré a los monjes Ok, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Déjame ver Vamos a ver Creo que No la puedo completar de momento Estoy confundido Entonces voy a completar con las dos Ok, vamos a hacerlas y veamos qué pasa Espero que el Abad Komei esté a salvo Vamos a hacerlas Es que empezó la misión El Abad es del templo de Cedro ¿Qué hacía aquí? Vino a luchar contra los mongoles en Toyotama Pero cuando atacaron Escapó La batalla fue un caos Quizás sea difícil rastrearlos Hay una granja cerca que provee al templo Empezaremos por ahí Estuve ahí Los mongoles la habían ocupado Hice que se fueran Entonces el Abad encontró refugio Esto me recuerda otra vez que el Abad Komei desapareció El templo estaba dividido por una discusión entre los monjes veteranos ¿Y por qué discutían? No lo recuerdo Pero parecía importante El Abad desapareció una semana Dejamos todas nuestras tareas para buscarlo ¿Qué le había pasado? Se escondió a propósito Y dejamos de luchar para buscarlo Es un líder astuto En otra ocasión mi hermano y Hochi, el curandero, discutían El Abad comenzó a llevar una roca a todas partes Y discutía con ella día y noche Hochi y Enjo se avergonzaron y se reconciliaron ¿Qué opinaba tu hermano del Abad? Enjo lo respetaba Como un padre Quizás sea bueno que los mongoles capturen al Abad Parece que podría convencerlos de detener la invasión Ya empieza a conocer al Abad Komei Fuego Viene de la granja ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas que haga? ¿Qué esperas que haga? ¿Tú le mataron? Parece que las cosas se complicarán todavía más Es el Abad Y que estas bestias aman el fuego No es el Abad Es uno de sus seguidores Sigue buscando Está muerto Lo quemaron vivo Norio Barriles de agua Volcados Un lecho de paja Está húmedo El Abad se habrá salvado Se protegió con un lecho de paja húmedo Y escapó por atrás Quizás sobrevivió Quien haya sobrevivido fue por ahí Todavía hay esperanza No, no se ve ¿Dónde están? Perdí las pisadas Huellas más pesadas Huellas más pesadas Y más separadas Tuvo que correr Hay un mundo delante ¿Qué hace? Silencio Subtato ¿Qué estaba mirando? No hay ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saltó! ¿Salto? ¡No me iba a brincar! ¿Eso de atrás? Sangre en las rocas. ¿Eso es una cueva? ¿Tú has visto? Está... Lo siento, Norio. Sin su liderazgo, los monjes se irán. Y el templo caerá. Los mongoles ganaron. ¿Qué tiene a su lado? Pergamino, ¿no? Un sutra de loto. Escrito con la sangre del abad. Su último acto. Como el poema de muerte de un samurái. El objetivo de este sutra es que todos podamos ser budas. Desde un campesino hasta un noble. Escrito con su último aliento. No para él, sino para los que deja atrás. Muéstrales el sur a las mujeres. Si son testigos de su devoción, quizás se queden. Y este es el sutra que el abad escribió con su propia sangre. Un acto final de devoción. Un llamado a resistir a la crueldad. A quedarse y no rendirse. Honraremos el sacrificio del abad, Norio. No dejaremos que el templo Kushi caiga. Enjo, el guardián, nos salvó una vez. Ahora su hermano y el señor Sakai nos salvaron de nuevo. Y juntos derrotaremos a los mongoles. Necesito ver qué pasó con la otra misión. Pero bueno, lo reviso después y revisamos. Bueno, vemos qué pasó. Bueno, cuídense. Estamos recordando esto pronto. Hasta luego. Bueno, vamos a ver.